Hola mi Fit familia, feliz año nuevo a toda mi gente que este año 2022 esté lleno de muchas bendiciones pero más que todo de buena salud. Y hablando de salud ¿Quién quiere perder peso? Con estas fiestas que acaban de pasar yo sé que tal vez subimos unas libritas de más si usted ha intentado varias dietas y simplemente no ha tenido éxito déle oportunidad a mis planes semanales ya que todos están calculados 1200 calorías alta en proteína y todos los macros se los dejo en la cajita de descripción. Es muy fácil de seguir estos planes, muy fácil de ajustar. Si usted ocupa un poquito más de calorías o de proteína solamente agrega una o dos onzas más de su proteína, carne o pollo e igual de las verduras media taza o una taza más. Así de fácil son de ajustar. Así es que déle oportunidad a mis planes, son comidas fáciles de preparar, muy deliciosas, no son lo básico como uno pensaría o puro tilapia y lechuga, nada de eso. Son deliciosas las recetas fáciles, no va a comer lo mismo todos los días, va a haber dos desayunos, dos lunches y dos cenas para que así pueda usted alternar y no se enfade de las mismas comidas. Y cada semana voy a compartirles otro plan totalmente nuevo, las recetas igual de deliciosas como estas pero diferentes, así no se me descarrila y sigue semana tras semana. Y bueno familia, vámonos a la preparación, pero antes déjenme le presento, a mí me gusta recrear las recetas mexicanas, antojitos mexicanos, también cada año comparto planes semanales como este, como los que verán cada semana. Si es algo que les gusta o les interesa, considérese suscribirse, póngale like y píquenle la campanita para que YouTube les notifique cuando suba otro vídeo como este, que no se va a querer perder. Y vamos con los ingredientes para los chiles relleno chafos, esta receta ya la tengo en el canal, pero en este caso voy a dobletear la receta porque serán para cuatro días. Y empezamos con una taza de queso mozzarella, dos huevos enteros y seis claras de huevo, son solamente las seis claras de huevo, una cucharadita cafetera de polvo para hornear, dos chiles pasillas, chiles poblanos como los conozcan, son los chiles de rellenar y sal al gusto. También ocuparán una guaflera ya sea tamaño mini o tamaño regular. Comenzamos rostizando los chiles, a mí me gusta rostizarlos así por arriba de la flama, es nomás estarlos volteando constantemente y no dejar que se quemen para que no se amarguen. Y estos chiles ya están, así es que le voy a apagar. Cuando vean que ya están así por todos lados, ya están listos. No van a estar perfectos, habrá lugarcitos que quedan así, pero ahora lo que hacemos es en una bolsa de plástico los metemos para que se suden y sea más fácil quitarles el pellejito. Y ya una vez que ya estén pelados, vamos a cortarle la colita, así nomás, y les vamos a quitar las semillas. Y empezamos a hacer rajas, y de las rajas hacemos cuadritos. Así nomás, y haremos lo mismo con el otro. Y en un recipiente empezamos agregando nuestras claras, los huevos, el polvo para hornear, sal al gusto, y vamos a agregar casi todo el queso mozzarella. Vamos a dejar un poquito, y ahorita les voy a mostrar para qué. Mezclamos todo muy bien y agregamos nuestros chiles que picamos. Y lo combinamos una vez más, todo muy bien. Y así nomás queda nuestra mezcla para hacer los chiles relleno chafos. Empezamos. Para esto reservamos un poco de queso. Primero lo ponemos abajo y esto va a hacer que quede una costra y que el chafle se vea bien hermoso, aparte que se va a antojar aún más. Agregamos un poquito. Recuerden que se va a expandir, en especial porque lleva el polvo para hornear. Y creo que además le agregué demasiado. Se le pone un poquito más encima para que se haga una costra. Cerramos. Y ahora sí, ya está nuestro waffle. Qué ricura huele aquí a puro chile relleno. Así de rico huele. Las personas que ya han probado los chiles rellenos se imaginan y ya saben el aroma de los chiles rellenos. Bueno, este ya está. Seguimos con los demás. Y ya tenemos nuestros chiles rellenos chaflos listos para los cuatro días. Aquí va para lunes, miércoles, viernes y domingo. Y pueden ver que lo estamos acompañando con dos cucharadas, dos tablespoons de crema natural, crema agria. Pueden utilizar contenedores pequeños como estos, pero si no los tienen también pueden utilizar una bolsita de plástico como yo. Y comenzamos con el desayuno número dos, que serán huevos con jamón acompañados con aguacate. Aquí tenemos dos huevos por día. El desayuno será para tres días, así es que aquí tengo seis huevos en total. Dos claras por día, dos por tres, son seis claras en total. Dos rebanadas de jamón por día, dos por tres, son seis rebanadas en total. Este es jamón de cerdo. Yo utilizo el que compro en la Costco. Y medio aguacate por día. Sería un aguacate y medio. Aquí me va a sobrar la mitad de un aguacate. Vamos a utilizar aceite en spray en aerosol para cocinar nuestros huevos. Sal será al gusto. Empezamos esprayándole un poquito de aceite en spray en aerosol, como lo conozcan. Nomás para que no se vayan a pegar los huevos. Agregamos las claras. Y sal al gusto. Mientras se cocinan los huevos, vamos a picar el jamón. Agregamos el jamón a los huevos. Mezclamos todo muy bien. Miren qué hermoso color. Este desayuno será alto en proteína, porque aparte de los huevos que estamos agregando, estamos agregando claras y jamón. Proteína con más proteína y con más proteína. Y agregamos nuestra mitad de aguacate por platillo. Si van a guardarlo para el día siguiente o al tercer día, pueden agregarle un poquito de limón. Así evitamos que se ponga negro o café por encima. O lo pueden partir ese mismo día que se lo vayan a llevar. Y aquí tenemos el desayuno listo. El desayuno número dos, que son los huevos con jamón y aguacate. Para el martes, jueves y sábado. Y para el almuerzo, que viene siendo la comida dos, ocuparemos cinco onzas de milanesa por día. Y como vamos a hacer por cuatro días, cinco por cuatro. Aquí tengo veinte onzas de carne de milanesa. De chayote, que serán nuestras papas cetogénicas. Vamos a ocupar siete onzas por día. O aproximadamente un chayote mediano. Este lo vamos a pelar y picar en cuadritos. Y como es cuatro días en total, tengo aquí cuatro chayotes medianos. También vamos a ocupar medio jitomate por día. Lo cual, son dos jitomates para el total de cuatro días. Y un cuarto de cebolla por día. Y como son para cuatro días, ocupamos toda una cebolla mediana. Más o menos de este tamaño. Una cucharada de aguacate o de oliva o de coco, de su gusto, por día. Y son por cuatro días. Ocuparemos cuatro cucharadas de aceite, de su gusto. Cuatro cucharadas soperas. Sal, pimienta y ajo en polvo será al gusto. Yo tengo los chayotes pelados. Ahora los vamos a partir en cuadros. Primero lo parto a la mitad, así. Y la semillita, esto, también se come. Está delicioso. Vamos a comenzar agregando nuestras cuatro cucharadas de aceite. Tengo mi cazuela a fuego medio y agregamos nuestro chayote, que serán nuestras papas cetogénicas. Primero va el chayote antes que la carne para que se cozan bien, ya que la carne bien rápidamente se va a cocinar. En especial porque es un corte muy delgadito, la milanesa. Le agregamos sal. Pimienta al gusto. Y ajo en polvo al gusto. Las tapamos. Y como pueden ver, ya mis chayotes ya se doraron, ya están cocidos. Voy a agregar la carne, ya picada en pedazos largos, grandecitos. Ya saben que la carne va a encoger un poco, como se va cocinando. Y también voy a agregar la cebolla en rajas. Y el jitomate en rajas. Un poco más de sal al gusto. Pimienta al gusto. Y ajo en polvo al gusto. Y ya nuestra carne en su jugo ya está. Le apago y pueden ver, miren que rico juguito se ve el caldito que tiene sabor del jitomate, la cebolla, el chayote y la carnita. Este es lo que se dice pues carne en su jugo o carne con papas. En este caso son las papas cetogénicas, el chayote. Voy a dejar que se enfríe antes de servirlo en los contenedores. Y aquí tenemos nuestros platillos, nuestra comida número dos, que viene siendo carne en su jugo o carne con papas, como lo conozca. Tenemos para el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo. Y comenzamos. Aquí les muestro, tengo alitas de pollo. Vamos a comer chicken wings. Algo muy clásico, algo que muchas personas les gusta. Cada platillo va a tener siete alitas. Cada alita contiene dos piezas. Igual cuando uno compra, les voy a enseñar cómo lo voy a partir. Aquí es una pieza y esta es otra pieza. Esto se lo vamos a quitar. Aquí no hay carne. Esto lo pueden tirar o lo pueden cocer para hacer un caldo de pollo. Sale muy sabroso. Siete por día y son en total para tres días. Así es que ocupamos 21 alitas. También tengo un racimo grande de apio. Ya lo lavé, ya le corté las colitas. Y esto lo vamos a rebanar y vamos a dividirlo en tres días. Que serán aproximadamente siete palitos. Y vamos a acompañar nuestras alitas y nuestro apio con ranch hecho de yogur griego. Esta es una gran opción. Hay que recordar que aunque la dieta cetogénica es alta en grasa, también hay que contarlas porque la grasa es muy alta en calorías. Y si uno se pasa de calorías, va a ser muy difícil de bajar de peso. Así es que esta es una opción porque es hecho con yogur griego. O usted mismo puede hacer su aderezo utilizando muchas especies, hierbas y yogur griego natural. Y sal y pimienta será al gusto para sazonar las alitas. Yo voy a utilizar una freidora de aire que es un air fryer porque en estos aparatos se cocinan todas las comidas en la mitad del tiempo que lo que uno cocina en el horno. Si usted no tiene una freidora de aire, puede utilizar el horno y los va a cocinar a 375 grados Fahrenheit por una hora. Aquí en la freidora vamos a hacerlo a 390 grados Fahrenheit por aproximadamente 30 minutos, que es la mitad del tiempo. Le cortamos la colita o la de la alita, la puntita y esto es lo que vaya a tirar o cocer para un caldo de pollo, pero no lo vamos a ocupar ahorita. Y de aquí vamos a dividirlo en dos. En la coyuntura le pasamos el cuchillo y aquí quedó, mire, aquí está una alita y la segunda alita. Así los venden acá en los restaurantes. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el resto de las alitas. Y ya que tenemos las alitas ya partidas, ahora sí agregamos los especies que ustedes gusten. Yo voy a hacerlo lo más simple que se pueda, utilizando sal al gusto y pimienta. Y así nomás. Claro que pueden utilizar chile en polvo, especies, hierbas, como ustedes gusten, pero esto es algo muy, muy simple. Lo más simple que se pueda, porque como estamos haciendo varias comidas, entre menos ingredientes, mejor. Ya le prendí, temperatura 390 grados Fahrenheit, le puse air fry, que viene siendo freír en aire. No se utiliza, no se necesita aceite, para nada. Pueden ver. La colocamos adentro. Y le ponemos star. Empezar. Y miren qué delicia de alitas, ¿a poco no se les antoja? Se ven súper deliciosas, bien doraditas, que hasta miren, se encoge del huesito que está saliendo, de tan doraditas que quedaron. Lo importante que quiero que ustedes vean, es que no utilizamos nada de aceite, nada, cero, ni de spray. Toda esa grasita que ven, fue natural de las alitas de pollo. Por eso me encanta la freidora de aire. Y bueno, aquí tenemos nuestro platillo, nuestra comida número 2, que son alitas wings, con apio. Y vamos a acompañarlo con dos cucharadas de ranch, hecho de yogur griego. Aquí tenemos para el martes, el jueves y el sábado. Y para la cena, que será pollo en adobo, tenemos aquí 20 onzas de pechuga de pollo en filete, que viene siendo 5 onzas por día. 4 chiles guajillos o california, estos son, así se ven, son secos. Le vamos a quitar la colita y quitarle las semillas. Un chile por día, total de 4 días, 4 chiles. Tengo una cucharadita cafetera de orégano, en total, que viene siendo un cuarto por día. Un ajo por día, total de 4 días, 4 ajos. Dos cucharadas de mantequilla por día, que viene siendo 8 cucharadas en total, por 4 días. Sal al gusto. Y vamos a acompañar nuestro pollo en adobo, con arroz de coliflor de su gusto. Puede ser de este tipo que compra uno en la tienda, ya picado, rallado o con verduritas. O puede ser que usted lo haga en su casa, solamente agarra un rallador de queso y raya la coliflor. Será una taza por platillo. Vamos a hervir nuestros chiles por aproximadamente, solamente 5 minutos para que suavicen. Ya los tengo limpios, ya le quité la colita y la mayoría de las venas y semillas. Estos chiles, les cuento que no son picosos. Yo sé que muchos de ustedes, si no los conocen, han de pensar que va a estar picoso. Pero no, estos chiles solamente pintan y dan un sabor muy delicioso, pero no pican. Así nomás, los dejamos que se suavicen, que se remojen por 5 minutos en agua, que va a hervir. En agua caliente. Y luego ya los vamos a licuar. Mientras esperamos a que nuestros chiles se vayan cociendo, vamos a empezar con nuestro pollo. Aquí voy agregando las 8 cucharadas de mantequilla a mi cazuela. Ahí vamos a agregar nuestro pollo. Ya se pueden imaginar qué delicioso va a estar este pollo en adobo. Sal al gusto. Y ahí van suavizando nuestros chiles. Pueden ver que estaban piezos secos como vienen y miren, ahora ya están suavecitos. Ya le voy a apagar y voy a dejar que se reposen unos 3 minutos antes de licuarlos para que no estén tan calientes. Y ya sea en su licuadora o en una Nutribullet, vamos a licuar los chiles. Chiles con los ajos, el orégano, sal al gusto y un poco de agua de la misma que utilizamos para cocer nuestros chiles. El arroz de coliflor es súper fácil, como este que viene congelado, solamente lo pongo a fuego medio. Le pueden agregar sal y pimienta o especies a su gusto. Yo en realidad nomás lo voy a dejar a que sea en puro vapor, ya que tiene champiñones y espárragos. Lo voy a tapar con aluminio para que se vaya cociendo muy bien. Y acá el pollo, miren, ya lo voy a voltear del otro lado. Miren qué bonito color. Luego, agregamos nuestra salsa de adobo. Y vamos a dejar que observa todo el chilito que se cocine por 5 minutitos y le apago. Y este chilito, esta salsa en adobo que tiene mantequilla, no la vayan a tirar. Esto le da mucho sabor y ya lo contamos en los macros. Así es que ustedes agréguenselo a su platillo porque créanme que le va a dar un gran sabor a su arroz, a su pollito. Y así nomás terminamos nuestro platillo de pollo en adobo con arroz de coliflor. Créanme que este es uno de mis favoritos y el momento que usted prepare este platillo se convertirá en uno de sus favoritos porque así de delicioso está que enamora. Y ya tenemos aquí nuestra cena para el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo. Pollo en adobo con arroz de coliflor. Y comenzamos con los ingredientes para la cena número 2 que será espagueti de calabacitas con camarones. Vamos a ocupar calabacitas o zucchinis como los conozca ustedes, calabacitas mexicanas. Y aquí se llaman zucchinis. Este le vamos a cortar la colita y las vamos a rayar tipo espagueti con un aparatito, una maquinita que se puede encontrar en Amazon. Yo lo compré en Walmart, creo que costó como 5 o 7 dólares. Es bien fácil, es como un sacapuntas con la calabacita y se va saliendo el espagueti. Si no tiene uno de estos, solamente puede picarlas en rueditas o como usted guste. En realidad la forma de como la raye o la pique no va a cambiar el sabor. 5 onzas de camarón por día, 5 por 3 son 15 onzas de camarón. O pueden comprar una libra que son 16 onzas, en realidad una onza no va a hacer mucha diferencia. Vamos a utilizar 2 cucharadas de mantequilla por día. En total son 3 días, son 6 cucharadas. Hasta aquí vamos a utilizar 6 cucharadas de mantequilla. 3 cuartos de taza de quetzal mostrara rallado porque es 1 cuarto de taza por día. Sal, pimienta y ajo en polvo será al gusto. La mitad de las porciones de la mantequilla, que viene siendo 3 tablespoons, 3 cucharadas. Vamos a utilizarla para los camarones, así es que en una cazuelita ponemos 3 cucharadas de mantequilla. Agregamos nuestros camarones, agregamos sal y ajo en polvo al gusto. Y ya está, le apago literalmente 2 a 3 minutos máximo. Y agregamos las otras 3 cucharadas de mantequilla. Y agregamos nuestro espagueti de calabacita. Miren, así queda con esta maquinita. Para las personas que estén interesados voy a dejar el enlace. Y miren, hice 2 calabacitas en ruedas, las piqué en ruedas. Para las personas que no tienen ese aparatito, también pueden cocinarlas así. Como les digo, la forma en que piquen su calabacita no va a cambiar el sabor. Agregamos sal al gusto, pimienta y ajo en polvo. Y ya la acabo de apagar, porque ya nuestras calabacitas ya están. Y ya que tenemos nuestras calabacitas, como les recuerdo, estas dos las hice así en forma de espagueti. Y esta la hice en ruedas para las personas que no tienen ese aparato para hacer, para rallar las calabacitas. Aquí voy a dividir el queso en 3 partes, porque como les dije, al principio es un cuarto de queso por porción. Agregamos nuestros camarones por arribita. Por favor no tengan miedo a las verduras, aparte de que tienen varios nutrientes, son altos en fibra que nos mantendrán llenos por largo tiempo. Y aquí está nuestra cena número 2, que son camarones con espagueti de calabacita. Y aquí tenemos todas nuestras comidas para los 7 días de la semana. Y bueno familia, como ya vio, son muy deliciosas. Y lo mejor de todo, que ya les calculé todos los macros, las calorías, los carbohidratos, que se los dejo en la cajita de descripción. Y no se pierda el próximo video de la semana, que viene otro plan totalmente diferente, pero igual las comidas deliciosas como este. Me despido, los veo en el próximo video.